Música Jueces a Tijuana, dos manos en el aire, ¿seguimos aquí o no? Visuales listos? Sonico listo, ¿quién inicia? Jueces prevenidos, ¿están listos? Este es la semifinal, cabrones, ¿están listos? DJ Sónico, suéltalo Todo el mundo apuntando al cielo con la mano al aire Música Sabes que llevo el oblico, este rapero te juro que batallando yo le callo el hocico Esto es de trap y me ponen un trapito A mí no me va a ganar el post malón de Tepito Siempre, sabe mi hermano, te juro que vengo banchando Yo estoy rapiendo, te lo juro mi hermano Que lo que soy tonto estoy acomodando Conmigo no te estés comparando Porque está el cobre que sale y el que sale sobrando Tú no vas a ganarme, no es fenomenal Se van este tipo de flows que tengo, no puedes sacar A mí me importa si bien eso te va Porque nadie echa de menos al que siempre está de más Oye, Joyker, Joyker Te juro, mi hermano ya son más oyentes Ellos piensan que tienen los dientes Te juro, mi hermano es sobresaliente Yo sé que algún día vas a ser un referente Pero antes de volar del nido te voy a volar los dientes A la mierda este cabrón Manos arriba de toda la audición Con el lobo va a ser un tiro cabrón Entiende a estos raperos, eso es un tiro campeón No me paras a mí Este tipo de rimas ya te van a dimitir Descontrolo No llegas a la final porque chistes se cuentan solo Flow referente, lirica y paciente Seguramente lo notan cuando te detene Lirica que este flow te detiene Lirica como estás de delincuente Que este puto a mí me viene a volar los dientes Tengo muelas de gallo, cual quieres que te aviente Puro flow decente y controlado Todo lo que tiro es un verso sincronizado Él es Bayern Múnich, golea a todos los MCs Pero la cosa es diferente frente al Real Madrid Por supuesto que un flow siempre lo ataca Lirica como esta no es Demétrica, su daca Está el favorito, la sorpresa es su adversario Así que dime putita, te recuerda el escenario Puro flow pesado, es legendario Si jode contra Demi, mi flow sale el adversario Pues malón de Tepito ya salió del empaque Y va a patear a McMiller, versión Tlaquepaque Ey, puro verso pa' que ataque Tone contra de mi homo y vas a ver que te iré un contraataque Este puto va a ir a cargar las maletas Mejor déjale lugar a los que sí representan Tiempo Un aplauso fuerte por favor Fuerte el aplauso Listos, 8, round 2, 8 por 8 Listo, Sónico Ok, visuales Tijuas, esa mano arriba Chomo, chomo, chomo Suéltalo, suéltalo Vámonos en 3, 2, 1 Tiempo Quiero mano arriba Quiero mano arriba De toda Tijuana Puro flow pesado, sale de la manzana Que no lo entiendes, este es el 9-11 La propia organización atenta contra tu nombre No, no me entienden, mi verso le corresponde Este flow pesado seguro que lo conocen Pues de líricas le tiro Pero no es pa' que me roce Es AMLO y va ganando En el 2012 Lo que estás diciendo es la verdad que no me insulta Este tipo de freestyle a Joker lo catapulta Porque lo trato de puta Mi música controla a la gente Es el MK Ultra Además sabemos que siempre lo canso Quieren las conspiraciones Pues yo no me canso Es conspiración, manso Lobo en la final No lo sé, Rick Me parece falso La verdad, mi flow sale Líricas no me animes Terminé haciendo versos que salen unánimes Que me jodas a mí Siento sale fusilánime Yo soy como un ojo arriba de una pirámide Te explico, mi flow sale ¿Qué va a pasar? Que viene el hijo de puta Directo del federal Va a conquistar el torneo Va a ser campeón de un freestyle Y a todo esto le llamo el nuevo orden mundial El nuevo orden mundial Pero sabes que es genial Este es el nuevo orden y yo te voy a matar Ya llegó Han Solo Lo puedes captar Porque la nueva orden Se la va a pelar Star Wars Soy man Que me canso y es fenomenal Hablan de conspiraciones Eso es muy genial Ahora entiendes que es entretenido Esto ya tenía nombre Le vine a poner apellido Se me ven las antenas Yo vengo desde un ovni Parece que soy un extraterrestre Por el lobby ¿Qué no entiendes? Homie vine a quitarte tu money Soy como una enfermedad Esparcida en el aire No sin Antes decirte a ti Que tú a mí me la pelas Puro flow pesado Que yo saco de la escuela Esta es la conspiración Del rap de la final llega Pero yo acá se la arruina Porque soy estante Pero siempre determina Cuando llego a la tarima Mira como este rapero Tiene toda la autoestima No me ganas en la vida Tengo conspiraciones Tu aspiraciones De cocaína Mira Que la rima siempre se mete La conspiración No me gana en este objeto Porque es buen provecho Esto no es conspiración Rapper es dado por hecho Este flow siempre sale por renglones No tengo conspiraciones Yo tengo construcciones Verpos con ovaciones Siempre altos renglones Un campeón de papel Que le hacen falta pantalones Que acabó Un aplauso fuerte Por favor Ok Posición El veredicto De los jueces A la cuenta de Tres Rapper Tres Rapper